Siempre Siempre, como ya es costumbre día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Tanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Se supieron simplemente amigos Te deseo que vivo con ganas de seguir amé Pero es que en realidad no aceptan nuestrosありentes Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Que básicamente es que en realidad no aceptan nuestro amor Que hasta bueno cumplir from la buenaonda Y si me gustan nuestra corazón Y me gustan nuestro amor Que hasta ya frustrada Y si te dé facilzcan нашей